El presidente del Fondo de Ayuda Mutua para Empleados de la Comuna, Doroteo Salgado, dijo que el fondo está creciendo gracias al apoyo de los trabajadores. Salgado anunció que iniciará el trámite para obtener la personería jurídica para la comisión que preside. Estamos muy conformes, tuvimos una muy buena concurrencia. Fue un éxito como habíamos esperado y realmente estamos muy contentos porque logramos todo lo que queríamos y salieron dos socios colaboradores sorteados. Uno es que trabaja en el Corralón, se llama Jorge Costa, y el otro, el premio Consuelo lo llevó un compañero que no estaba presente, pero igual lo llevó porque así estaba dispuesto. Se sorteaba dos premios, o sea, dos montos para uno que estuviera presente y uno para el que no estuviera presente. ¿Cuál es la situación actual del fondo? Nosotros estamos bien, estamos conformes, estamos trabajando bien. El fondo está creciendo todos los meses. Vemos que hay compañeros que se afilian al fondo. Ya pasamos los 100 desde que estamos y también tenemos mucha pujanza del interior, del departamento que se han, de Bello Unión tuvimos muy buenas afiliaciones de socios nuevos y eso nos da mucha satisfacción porque el trabajo que estamos haciendo, la gente está contenta, está conforme y realmente para nosotros es una gran alegría que los compañeros estén apoyando, ¿verdad? ¿Tienen que ser solamente funcionarios presupuestados o eventuales para asociarse? No, todos los funcionarios de todo el departamento, todos los funcionarios que de todo el departamento pueden afiliarse. Y estamos, también una noticia importante, estamos gestionando la presidencia jurídica, es una herramienta que la precisamos para que el fondo comience a asistir, porque realmente nosotros estamos trabajando a través de una resolución municipal. Ahora con la presidencia jurídica vamos a tener un respaldo jurídico que no va a poder trabajar de otra forma, ¿verdad? ¿Este tipo de asamblea se llevará al interior, a otros puntos del departamento? Sí, la comisión directiva actual que integramos nosotros ha pensado inteligentemente de llevar, descentralizar un poco los beneficios para el interior también, así que Bello Unión, comisario Brun, que tenemos una muy importante masa social también. ¿El dinero de los préstamos proviene de la cuota que aporta el socio o tienen algún otro recurso? No, solamente los socios que aportan la cuota social y más lo que se va generando a través de los préstamos, ¿verdad? ¿Cuál es el monto más alto que otorgan al que necesite? Bueno, ahora con el nuevo estatuto hay una escala que lo estamos manejando porque así es lo que tenemos que hacer, porque así lo ha decidido la asamblea. Eso se está afinando todavía, en el momento que tengamos más o menos los montos lo vamos a decidir a la prensa. ¿Y la deuda se paga en cuántas cuotas? Por eso, hoy en día estamos trabajando en eso, porque el nuevo estatuto cambia algunas cosas, ¿verdad? En cuanto queda aprobado el nuevo estatuto, la personalidad jurídica, nosotros vamos a llamar a una conferencia de prensa para pasar a la prensa eso, ¿verdad? ¡Gracias!